Yo entiendo y ahora vamos con una crítica social. Yo entiendo, señores, que el pelotero, que el atleta, cuando tiene mucho dinero y a veces tiene mucho dinero y es muy, eres muy, tienes mucho dinero y eres muy joven. Mucho dinero y mucha juventud. En algunos casos, no en la mayoría, gracias a Dios. Es una combinación perfecta para el desastre y por eso han habido, por eso es que hay tantos escándalos dentro del deporte con atletas que se vuelven locos, se vuelven locos. Compran jipetas, compran camionetas, han habido accidentes trágicos por velocidad, por abuso de droga, por abuso de licor, por abusos a la mujer, violencia doméstica. Existe. Ahí decía Orlando González, decía, ¿por qué no se suspende de por vida? A ver si los demás jugadores agarran el hilo. Hermano, el problema no es ni suspenderlo de por vida, porque las grandes ligas tienen suspensiones de que te dicen te fuiste toda la temporada sin cobrar y ni siquiera con eso toman conciencia, por ejemplo, de usar sustancias prohibidas cuando no se puede, de golpear a su pareja cuando no se puede. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren que haga el ente autoritario? No, no, no. Se lo meta preso. Se lo meta preso será. O sea, yo creo que el próximo paso es que Grandes Ligas tenga en la oficina de Nueva York una cárcel, ¿verdad? Una prisión y diga, bueno, como parte de mi política interna, el que le pegue a la mujer lo voy a meter preso yo, yo, yo interno aquí y le voy a dar de comer al piste. No, no, no. Entonces van a salir los otros de los derechos humanos. Ay, pobrecito, un humano. Pero, señores, ¿qué más se puede hacer? No hagamos. ¿Qué más se puede hacer para que tomen conciencia estos muchachos que son burros y que tienen problemas inclusive desde sus familias? Porque el que pase por esto es un problema que viene desde su familia. Esto es un problema que viene de atrás. No hagamos juicio. No, sí se tiene que hacer juicio. Sí, sí se tiene que hacer juicio. No se tiene que hacer juicio por 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 hacer juicio en estos casos. Pero es que hay algo que desconocemos. Hay partes que desconocemos por las cuales no podemos podemos hacer hacer juicio. Carlos, haga la pregunta, hermano. Venga, ven y dispare que aquí estamos. No se puede hacer juicio. Pero incluso yo, 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 yo soy de la opinión que las grandes ligas implementaron este sistema, esta política, muy bien, muy buena. A mí bien motivado a otras razones que no fueron las sociales. Y siento que el motivo realmente fue económico. No importa. No importa. Lo importante es que exista. ¿Por qué dices tú que económico? Por el por el tema de los contratos. Por no y por y por claro, porque es que las grandes ligas tienen que preservar y garantizarle a sus socios, sponsor, partners, como la quieran llamar, auspiciadores, verdad, que van a estar libres de imágenes negativas en el terreno de juego. O sea, así como a nosotros, a nosotros, digamos, no nos, no nos hace bien estar ligados, verdad, a personas. Esto es como la mala junta del barrio. O sea, a nadie le gusta estar ligado con el mala junta del barrio porque no, no te favorece, no te favorece en tu negocio, no te favorece a nivel de imagen. Lo mismo pasa con con las grandes. Las grandes ligas no quieren estar relacionadas con personas, jugadores y o gerentes, personal de oficina y todo lo que esté involucrado alrededor de la industria del negocio que tenga relación con delitos, cargos, supuestos delitos de violencia doméstica, asalto sexual, relaciones con menores. Por eso lo primero que hacen es quitar las imágenes de los estados. Claro, claro, claro. Es lo primero que hacen y eso es una cosa que te piden tus patrocinantes. Como hicimos nosotros hoy acá, responsablemente. De alguna manera, de alguna, porque bueno, es una manera de mostrar, de expresar nuestro rechazo a. Insisto, yo voy a volver a ser claro en esto. No tiene que ver con Julio Urias. Se puede llamar. Hermógeras González. No, no tiene que ver con que sea mexicano. No, esto no distingue de de condición de de condición de género, no distingue de nacionalidad, no distingue de religión, no distingue de color de piel, no distingue de nada. No es Juan del Franco, no es Julio Urias, no es el mexicano, no es el dominicano, no. Es una persona que está siendo acusada en diversos niveles, en Estados Unidos, en República Dominicana, donde lo quieran ocupar, de una violencia doméstica y otro de relación con menores de edad. Y eso es cuando menos, cuando menos rechazable. En las primeras de cambio, lo primero que tengo que hacer es, ya va, vamos a marcar distancia. ¿Por qué estás supuesto de esto? Yo voy a poner un ejemplo que me parece muy, muy pertinente. Muy pertinente. En esto del tema del Salón de la Fama. Enrique Rojas, respetado y apreciado amigo, compañero, Enrique Rojas. En sus primeras votaciones al Salón de la Fama, él votó por Omar Vizquel. Una vez Omar Vizquel se vio envuelto en supuestos casos de violencia doméstica y algunas acusaciones que él tuvo que después aclarar. Mientras eso no se aclaró, vino un proceso nuevo de votación y Enrique Rojas quitó su voto a Omar Vizquel. ¿Por qué? Porque sencillamente él se separa hasta mientras Omar Vizquel no le compruebe a juicio de Enrique Rojas, ¿no? Es que entiendo la posición de Enrique. Él no le compruebe a él que él está libre de todo eso. Enrique Rojas, según ha manifestado, no va a volver a votar por él. Porque él lo siente relacionado con un problema que, en el caso de la elección del Salón de la Fama, atenta contra su integridad. Esa es una posición de Enrique Rojas. Y yo la comparto y respeto porque él no está diciendo, Omar Vizquel no es un gol de la fama, ya él votó por él. Incluso, incluso Enrique Rojas se ha ganado muchos problemas en República Dominicana porque él nunca votó por Manny Ramírez. Porque en su manera de entender su voto para el Salón de la Fama, él dice que él no va a votar nunca por nadie que haya sido suspendido por el programa antidopaje. Cuando ya era ilegal. Formalmente, ¿no? Porque siempre fue ilegal. O sea, el uso de sustancias prohibidas siempre ha sido ilegal. Lo que era que no estaban castigadas. Que son dos cosas muy, muy distintas. Entonces, lo natural es que los Reyes se hayan separado un poco de la imagen de Wander Franco. Que los Toyers estén haciendo lo propio con Julio Rías, incluso cancelando un evento que tenía la imagen de Julio Rías en el muñequito para el 30 de septiembre. Por 21. Ven. Sí, pero no importa. Era lo siguiente. Correcto. Lo cancelaron. No quieren tener relación por lo pronto con él, con su imagen. Porque hoy está relacionada con algo malo. Seguiremosis ahí. Gracias.